Lo que soy aquí debo de ser afuera siempre. Gloria a Dios. Corazones sinceros. Tenemos que tener plena certidumbre de fe. Estar seguros de lo que creemos. Tenemos que estar seguros a quienes servimos. Seguros de la esperanza. Seguros que Él está con nosotros cuando tenemos problemas, situaciones difíciles. Plena certidumbre de fe. Y dice aquí, purificando los corazones de mala conciencia. La palabra del Señor dice, engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas. Su corazón de usted y mi corazón nos engaña con facilidad. Pero cuando está la palabra en su vida y su corazón le dice otra cosa, viene la palabra. Viene el texto. No te voy a hacer caso. Porque hay palabra que está viniendo. Que le está diciendo lo que debe y lo que no debe de hacer. Su corazón le engaña. Mi corazón le engaña. Pero cuando está la palabra, es la que nos paga decir lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Hay una persona con la que usted lucha todos los días de su vida. Y no va a tener a su esposa porque no es esposa. Es usted. Con el que duerme, con el que va al baño, con el que come, con el que se sienta todos los 24 horas del día. Es usted. Y si no hay palabra en mi vida, ¿qué voy a hacer? La palabra. La palabra. Dice la otra parte. Y lavamos los cuerpos con agua pura. No está hablando del agua que vamos para bañarnos. Es un simbolismo de lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Dice la palabra Dios que usted y yo ahora somos reyes y sacerdotes. ¿Amén? La palabra del Señor nos habla que cuando en el Antiguo Testamento había el tabernáculo donde entraban los sacerdotes a hacer los holocaustos y las ofrendas, eran diferentes muebles que habían. Es un tipo de figura de la cruz de Cristo. Y se encontraba primero en el altar del exterior el altar de bronce. Era de bronce porque significaba juicio y ahí se ofrecía. Pero en cuanto seguía el segundo mueble era una fuente, un lavatro. Y ese lavato tiene un simbolismo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba hecho de puros espejos de las mujeres. Era de bronce. Y ellos en ese se limpiaban las manos antes de ofrecer el sacrificio a Jehová. Y cuando salían el sacrificio también se lavaban ahí. Y cuando pasaban por la fuente pues se veían donde tenían las manchas. Era todo hecho de espejo de bronce. Y ese tipo figura de la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo nos levantamos en la mañana y nos vemos nuestra vida espiritual. Ellas nos dicen donde tenemos manchas. Y cómo nos vamos a limpiar. Y cuando llegas a tu casa una vez más la puedes. Porque allá afuera en el trabajo, en la escuela donde andas te manchas, te ensucias. Y tienes que venir con la palabra a limpiarte de aquellas manchas e impurezas que hay allá afuera. La palabra de Dios es en todo momento. Si puedes llevarte la vida en tu carro, llévatela en tu carro. Cuando tengas un break, haz un descanso. Ponte y no pongas ahí en la mano cosas que no te edifican. Tú sabes de lo que estoy hablando. ¿Qué escuchas que no te edifican? La palabra del Señor me dice a mí. Todo lo bueno. Me gusta mucho el texto. Todo lo bueno. Todo lo puro. Todo lo de buen nombre. Sea la virtud alguna. Si es de una delabanza. En esto, pensar. En esto, pensar. Cuando nosotros lo que vamos a hablar lo pensamos. Si va a edificar, gloria a Dios. Si no va a edificar, decía un compañero. Si no tienes nada bueno que decir, no abras tu boca. No me lo sé. Mi hija, mi hija, me dicen a Pompón, lo hace. Que le dicen, aquí me ayuden ustedes. Que le dicen en el kinder. O sea. Póngaselo ahí. Si no hay nada bueno que decir. Porque usted y yo reflejamos a Dios. Somos hijos de Él y estamos hechos a su imagen y semejamos. Somos nuevas criaturas. Imagínense al Hijo de Dios diciendo. Estamos reflejando a Dios. Y el tonto pasó. Se le cruza a alguien y ya quiere quitarse el saco. ¿Qué pasó? Dios no hubiera obrado así. Cuando usted vaya a obrar con violencia, cualquier otra cosa. Piensa. ¿Qué hizo haría?